Bienvenido chicas y chicos, chicos y chicas de youtube a un nuevo video de Trofeo Platino y este es de Platino Easy Estamos con Roadboostle 2, es una secuela de Roadboostle, creo que lo subimos al canal me parece Si no recuerdo mal, y lo único que tenemos que tener en cuenta de este Roadboostle Básicamente es que tenemos que conseguir avanzar y consumir 5500 puntos, ¿vale? Alcanzar los 5500 en una sola pasada Se puede hacer en unos 4 minutos, 5, depende si no nos matan en una sola carrera Y igual que el primero creo que era avanzar en línea recta y ya está Aquí lo que tenemos que hacer, da igual el personaje que cojamos Y esto lo voy a bajar un poquito porque está bastante fuerte, un segundito Lo único que tenemos que hacer es recoger comida para sumar puntos Si nos golpean estaremos donete, pero si cogemos un vehículo tendremos como una vida extra Y cada vez que cogemos comida pues tenemos un pequeño impulso para ir más rápido Entonces, pues bueno, vamos a ir pillando con nuestras comidas Vamos a ir pillando este tipo de vehículos, como digo, para ir más rapiditos Vamos a esperar un poquito Vamos a hacer esto Y vamos a ir avanzando A la izquierda tenemos la puntuación Tenemos 500 y tenemos que conseguir 5500 para el latino Entonces, yendo con un poquito de cuidado Pues al final conseguiremos Si cada vez que te golpeas con algo pierdes el vehículo Pero lo bueno es que tienes eso, ¿no? Que tienes como otra oportunidad También con el tiempo desaparecen, ¿no? Como estamos viendo Llegamos a una parte crítica Como aquí hay mucho Mucho trasiego Pero yendo con cabeza No deberíamos tener demasiados problemas Vale, esto podemos ir más o menos en línea recta Recogiendo todo esto ahora Más o menos bien Vale, ya tenemos mil y pico 1800 Bueno, nos hemos dejado una comidilla Pero no creo que importe demasiado Vale, esperamos ahí un poquito Tenemos 2500 Todavía tenemos que farmear comida Vale, ya tenemos dos mil y pico Vamos poco a poco Ahí, poquito a poquito Cuidado Cuidado, 3000 Vale, esta parte es más crítica Porque no tenemos comida No tenemos nada Vamos un poco F Vamos a ver cómo se nos gestiona la Ahí ya podemos coger algo Avanzar A ver, voy a la tasa para cogerlo Vale, muy cuidado Vale, nos hemos quedado sin Sin vehículo Pero Seguimos avanzando 4000 Nos falta ya solo 1500 Espera un poquito a perder La carretilla Y ahora cuando pase Vale, ya tenemos 4000 y pico Cuidado 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 Vale Los golpes 4800 Ya quedando menos Vale, 5000 Esperamos un poquito por aquí Vaya No quería chocarme Y al final No me jodas Con 5200 La hemos liado Porque me choqué con el vehículo Soy totalmente retrasado Chaval Absolutamente retrasado Soy Estaba ya terminado Pero por haberme chocado Por haberme chocado Hemos perdido Me cago en todo Ya estaba terminado esto Es que no me lo puedo ver La que he liado Chaval Por haberme chocado No me lo puedo creer Mira que he dicho Voy a ir con cuidado Porque me lo conozco Toma Ahí te llevas el cuidado Ahí te llevas el cuidado Chaval Qué tonto he estado Ay Dios Cómo la hemos podido liar Lo que era un platino De 5 minutos Se ha convertido En 1 de 10 Si no se va más Porque ahora con las prisas Ahora me quiero dar yo prisa Porque se queda liado Y quiero ir algo más rápido En fin Es que Para mear y no chargotar La verdad Para mear y no chargotar Creo que ha cambiado un poco El recorrido Me parece O es posible Que haya cambiado un poco No veo las vías del tren Ahora mismo Deberíamos haber visto Las vías del tren antes Igual cuando te chocas Que lo pone Para un modo Inútil Es como yo Que se chocan Porque Lo de los trenes No lo veo ahora Estamos cogiendo Una cantidad de puntos Relativamente rápida Ya digo Es que Hemos sido un poco Dontos Pero creo que sí Que lo de las vías del tren Juraría que no lo veo Igual cambia el recorrido Y te lo ponen Ya digo Para Para que no se te resista De hecho ya vamos Con 5000 Igual conviene Morirse En la primera Nada más empezar Para llegar A este punto Donde yo Estoy Y platinar Ojo eh Raro no Platino de 5 minutos Pero si te mueres Al inicio Quizás se te pone En la segunda fase Más fácil Yo Ahí lo dejo Yo Ahí lo dejo Porque me ha parecido Más sencilla Que la primera Al final Quieren que platine rápido Así que bueno Legend of Accomplishment Un 85,5% Para mí es Platino de 5 minutos La verdad Aunque se nos ha ido Un poco más largo 85,5% Platino 1046 Para nosotros Este es Rodbus Tledos Y como siempre Nos vemos en un próximo video Directo Lo que se lo paséis muy bien Continuamos con todo Lo que tengamos por delante Que nos ponemos Hasta prontito Chao Adiós 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 Adiós